con nosotros nuestro economista de cabecera Julián Denaro a este lo conozco hola Martín, hola compañeros feliz Juan Domingo para todos bueno, por un lado me conmovió a escucharlo a Ezequiel Guasora un abrazo grande lo podrían haber matado y sí es la policía de Larreta porque es la misma que deja terreno liberado para que roben celulares, por ejemplo es la misma que reprime permanentemente yo tengo una amiga que mide menos de 1,50 que en una manifestación le pegaron en la calle debe pesar menos de 50 kilos y le puso huesos es la misma que entra a los comercios a pedir coimas para no clausurar sí, sí, es la policía de Larreta sí, sí comandada por Larreta no es que son todas las retijas pero es la policía de Larreta se entiende, ¿no? bueno, y con respecto a esto de lo que está pasando John a Cristina yo me acordaba de un texto de Winston Churchill que decía que luego del derrotamiento de Perón que él decía que era una de las que lo ponía más contento aún que la victoria en la Segunda Guerra Mundial que a Perón no había que darle descanso ni cuartel en vida ni tampoco de muerto ¿qué significa? significa que perialismo el peronismo es un enemigo porque el peronismo lo que pretende es la independencia de la Argentina la soberanía política de la Argentina y claro y la justicia social para el conjunto del pueblo argentino y esto es un enemigo de los intereses del imperialismo colonialista que quiere nuestros recursos naturales quiere venir a saquear como siempre como siempre lo hizo y como siempre pretende hacerlo y no es por no es por nada que el embajador de Estados Unidos está apurando ahí a la reta y demás para avanzar sobre el uso de nuestros recursos a manos de ellos y esto es también como incluí en mi artículo de este fin de semana para la nacionalipopular.com estado versus mercado que no comienzo con el presente comienzo con el que fue el tratado de eterna amistad y libre comercio con Gran Bretaña firmado el 2 de febrero de 1825 que se titulaba Inglaterra será el y la América española su granja esa es la libertad que quieren la libertad para que como en el artículo como un ejemplo para que los argentinos compremos los zapatos confeccionados por fábricas inglesas pero elaborados con cuero de las vacas argentinas en ese esquema el sometimiento comercial financiero cultural y geopolítico esa brecha se ensancha cada vez más y eso significa un imperialismo que nos saquea cada vez más cada vez más rápido y los argentinos en ese esquema no tendríamos como defendernos por eso y por eso destaco lo que lo que tenemos presente ahora que fue lo que hizo Perón porque Perón decía ¿cómo podemos revertir esto? había redactado lo que él llamaba una pila de un metro y medio de carpetas con planes de gobierno que serían las seis mil obras que conformarían el primer plan quinquenal pero no teníamos cómo financiarlo porque se importaba de todo entonces no sólo que no se producía por nuestra industria sino que además teníamos que pagar importaciones al exterior de bienes que podríamos producir nosotros teníamos el retiro de utilidades por parte de empresas extranjeras británicas operando en nuestro país y teníamos que pagar flete a los barcos británicos para que nos coloquen nuestras materias primas y alimentos en el exterior además de pagar deudas externas contraídas por gobiernos anteriores que dicho sea de paso el siglo de endeudamiento arranca un año antes que el tratado de libre comercio en 1825 o sea en 1824 o sea hay una relación entre el librecambismo y el endeudamiento entre el sometimiento comercial financiero geopolítico y cultural y el endeudamiento claro que sí claro que hay relación y bueno y Perón lo que hizo para solucionar esto porque no había reservo financiero y teníamos una pérdida constante lo que hizo fue otras cuestiones son varias voy a ser resumido porque quiero puntualizar en dos o tres nada más una fue la ciencia de la banca central para que el caudal con el pueblo argentino en vez de financiar las ganancias multimillonarias de la banca transnacional sea por el pueblo argentino a través del estado y dirigido a canales de producción y distribución para construir viviendas desarrollar la industria y financiar cultura pero nacionalizar el comercio exterior nacionalizar el comercio exterior es importante lo venimos hablando en las últimas semanas desde distintos ángulos pero sería imprescindible para evitar que el conjunto de ingreso proveniente de nuestras exportaciones sea manejado por unos pocos privados intermediarios y sí con el IAPI esto lo dijimos varias veces como hizo Perón con el IAPI el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio que toda esa plata se ha manejado por el conjunto de los argentinos a través del estado para financiar justamente industria desarrollo infraestructura y mejoras en la distribución del ingreso ahora en relación con algo que estuve justo destacando esta semana dentro de mis lecturas en 1949 porque lo que se hizo lo que hizo Perón fue transformar un país biólogo de las primas y tributario de empresas para el despilfarro y la dependencia financiera lo transformó en un país industrial tecnológico científico aéreo y marítimo hoy deberíamos decir también satelital ahora para esto en 1949 el gobierno de Perón creó aerolíneas argentinas y en 1953 creó el astillero para qué para que no tengamos que pagarle más a los barcos británicos que trasladen nuestros alimentos hacia el resto del mundo para ser nosotros con 100% de industria argentina los que construimos nuestros bancos nuestros barcos creó la marina mercante nacional y de esa forma además nos consiguió ahorrar toda esa plata que pagábamos a los barcos los barcos británicos además por supuesto que se nacionalizaron los ferrocarriles todas las empresas y se pagó el total de la deuda externa en la constitución de 1949 esto es un un destaque que hice en el artículo se destaca justamente la función social de la empresa privada es decir toda la empresa todas las empresas privadas tienen que tender hacia el beneficio del conjunto de la sociedad y como decimos muchas veces por lo tanto el beneficio la ganancia de las empresas es un producto social no es producto de la genialidad e inteligencia del dueño de una empresa particular porque si uno pone esa empresa particular y ese genio maravilloso de super brillantez e inteligencia en una isla desierta que no le puede vender sus productos a nadie ese tipo no sería no tendría no obtendría ganancias por lo tanto las ganancias son producto de que hay una sociedad que compra y generalmente la sociedad compra más cuando hay una mejor en la distribución del ingreso es decir cuando hay mejores salarios y mejor nivel de empleo esas empresas venden más entonces esta adecuación es pletitiva ¿no? del modelo keynesiano como parte del peronismo porque a mi modo de lectura histórica el peronismo es mucho más que el keynesianismo es decir el modelo keynesianismo es solo una parte del peronismo el peronismo mucho más este modelo que aumenta el poder adquisitivo de las mayorías populares también es útil para las ganancias empresariales ahora lo que quiere hacer y acá con esto por ahí termino de redondear la idea ¿no? de estado versus mercado qué es lo que quieren qué es lo que quieren unos y qué es lo que quieren otros las declaraciones de Macri de la RETA y de los candidatos del neoliberalismo para 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 el año que viene de lo que hablan de otras cosas es de desmembrar la legislación laboral peronista ¿no? incluso había sido muy muy escuchado por Macri en este en en otros tiempos anteriores ¿no? que era una legislación antigua que no servía más ahora esa legislación laboral que tiene como eje proteger la estabilidad laboral porque sin estabilidad laboral es muy difícil desarrollar una perspectiva individual familiar y también empresarial por lo tanto entonces ese 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 derecho tan importante que tenemos las personas de de estabilidad para proyectar este en una sociedad que también proyecta y que crece eso lo quiere desarmar el el neoliberalismo hoy vestido de macrismo ¿no? y dentro de esas cosas que se estuvieron divulgando decían que puede haber una decisión para empleados que por ejemplo se quieren quejar porque no les pagan lo suficiente ¿no? y les adeudan este aguinaldos etcétera si hacen paro si obstaculizan la producción pueden ser hasta hasta condenados por por una nueva reglamentación que propone el macrismo el juntos por el cambio etcétera muy buena muy buena la explicación muy buena en el artículo que escribiste que se publicó en la Naki Pop muy interesante has puesto el acento en la historia para para explicar qué pasa ahora y qué quiere el enemigo que ya lo ha querido antes y nos ha sometido varias veces así que la verdad que has hecho un muy buen trabajo muchas gracias Martín un abrazo grande para todos y a seguir construyendo compañeros feliz buen domingo muchas gracias la mañana del domingo con Martín García al amigo todo al enemigo mi justicia porque en esto no se puede tener dualidad como no se puede que en esto no se puede sea la mañana